mañana se vota el borrador de constitución hecho por los expertos no sé si han notado que no es tema el año pasado la cuestión constitucional era gravísima y ahora parece que diera lo mismo y lo hago presente porque de lo bien o mal que sea que este trabajo depende quizá lo bien o lo mal que estemos en los próximos 30, 40 o 50 años entonces, lo primero estar atentos, no aceptar discursitos de políticos del tipo no se preocupen, nosotros lo estamos viendo, no y segundo estar conscientes de que el borrador que se vota mañana ya tiene cosas preocupantes por ejemplo, en materia de salud el borrador no dice expresamente que cada persona podrá elegir el sistema de salud al que quiera acogerse, público, estatal o privado, habla de dos tipos de prestadores, pero no se refiere expresamente al derecho de las personas a elegir, uno u otro y este era un problema del borrador antiguo, en materia de ahorro de los trabajadores, no garantiza ni la propiedad de los ahorros, ni que sean heredables ni que se pueda decidir quien los administra tampoco se prohíbe el Estado expropiarlo o nacionalizarlo después de los funcionarios públicos dicen que tendrán derecho a huelga y hay varias cosas más que cuestionar en fin, yo no quiero alarmar porque este es un borrador pero sí advertir el texto que hay es malo la información que circula es nula y lo que pasa es importante gracias por ver el texto